La querida conductora Jackie Bracamontes recibió una hermosa sorpresa en el programa Netas Divinas. La producción y sus compañeras le organizaron un divertido Baby Sour, donde la también actriz contó cómo ha sido este embarazo de gemelas. Jackie Bracamontes compartió una fotografía en su perfil de Instagram en la que agradeció la reunión que realizaron, y destacó lo bien que la pasó junto a sus colegas y sus mejores amigas, entre las que estuvieron Ariadne Díaz, Jimena Gallego y Carla Estrada, no saben cómo me consistieron en mi Baby Sour. La pasamos espectacular. Las amo. Pero la emoción de Jackie Bracamontes fue evidente en el programa Netas Divinas, donde destapó que es casi un hecho que sus pequeñas se llamen Emilia y Paula. Además, precisó cuál es la fecha tentativa para el nacimiento de las gemelas. Diciembre si Dios quiere, el doctor quiere que nazcan en la semana 37, y yo viendo la agenda vi que era el 24 de diciembre. La presentadora Jackie Bracamontes indicó que la pasó muy bien en su embarazo, ya que el único malestar que tuvo fue el cansancio, el cual la obliga incluso a tomar asiento en el lugar que sea, además de los detalles de su estado. Jackie participó en cómicos juegos, partió un pastel y recibió consejos de sus amigas, en esta nota.